Hay un rey de un niño Manuel Isiano y Manejo, mis, mis amigas No sé si me alcancé mi canto para apagar tu llanto derramado por mí O hacerte olvidar con mis hechos esos tristes momentos que te hice vivir Quiero decirte que si he vuelto es porque he reconocido Que en otro tiempo perdí el tiempo que debía estar contigo Pero arrepentida me tienes solita para ti Sé que no debí fallarte, pero nunca es tarde, ahora estoy aquí He venido a demostrarte con hechos y detalles que vivo es por ti He venido a demostrarte con hechos y detalles que vivo es por ti Me equivoqué en crecer feliz en otra parte Pero ven y no hay que darme para siempre junto a ti Te prometo que por mí no vuelves a llorar Perdóname por lo mucho que te hice sufrir Toda lágrima que ayer derrabaste por mí Te la cambiaré por tantos de felicidad Toda lágrima que ayer derrabaste por mí Te la cambiaré por tantos de felicidad Ahora vengo arrepentida porque tu ausencia en mi vida me hizo cambiar Solo te ofrezco mi vida, tu sanaste mis heridas y hoy te quiero más Te prometo que por mí no vuelves a llorar Perdóname por lo mucho que te hice sufrir Toda lágrima que ayer derrabaste por mí Te la cambiaré por tantos de felicidad Sterling Pallero, inspiración públicas Te digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que olvidarte es imposible, también lo comprobé Volveré a reconquistarte, para así entregarte todo y más de mí He venido a demostrarte, con hecho y detalles, que vivo es por ti He venido a demostrarte, con hecho y detalles, que vivo es por ti Me equivoqué al crecer feliz en otra parte, pero he venido a quedarme para siempre junto a ti Te prometo que por mí no vuelves a llorar, perdóname por lo mucho que te hice sufrir Cada lágrima que ayer derramaste por mí, te la cambiaré por cantos de felicidad Cada lágrima que ayer derramaste por mí, te la cambiaré por cantos de felicidad Ahora vengo arrepentida, porque tu ausencia en mi vida me hizo cambiar Solo te ofrezco mi vida, tú sanaste mis heridas y hoy te quiero más Te prometo que por mí no vuelves a llorar, perdóname por lo mucho que te hice sufrir Cada lágrima que ayer derramaste por mí, te la cambiaré por cantos de felicidad Cada lágrima que ayer derramaste por mí, te la cambiaré por cantos de felicidad Cada lágrima que ayer derramaste por mí, te la cambiaré por cantos de felicidad Cada lágrima que ayer derramaste por mí Gracias.